Ya han pasado las elecciones y han comenzado los primeros contactos entre los diferentes grupos políticos. En Irún, José Antonio Santano ha querido dejar claro que el principal objetivo será sumar esfuerzos. Sumar esfuerzos para aportar soluciones a los problemas que tiene Irún. Ese es el compromiso al menos con el que yo me he presentado a las elecciones. Entonces lo iniciamos hoy, entre hoy y mañana tendré un encuentro con los cuatro grupos políticos. Por eso no descartan nada en busca de encontrar puntos de encuentro. Hablaremos con todas las fuerzas políticas y vamos a ver cuáles son los puntos de encuentro que tenemos. Por otra parte, también se ha referido a la importancia de que los ciudadanos nos alejen de la política. No nos podemos permitir el lujo de que los ciudadanos se alejen de la política, porque la política yo creo que es la herramienta que tienen los ciudadanos precisamente para que las cosas avancen y para que una ciudad, por ejemplo, se vaya construyendo de acuerdo con lo que quiere la mayoría, respetando a la minoría o a las minorías, pero de acuerdo con lo que quiere la mayoría. Y por tanto, todo el mundo tendrá que hacer sus lecturas, naturalmente, en cada ámbito, pero yo creo que en las ciudades nos toca, sobre todo, pensar mucho en que esa cercanía y esa proximidad a todos los vecinos, a los problemas del día a día, pues esa hay que reforzarla, porque naturalmente eso es lo que puede producir a veces una sensación de alejamiento de los ciudadanos y la política. Gracias.